Y ahora la presentación oficial Grupo Modelo Corona en el centro del ring Televisa Deportes Fox Sport Gobierno del Estado de Michoacán Bajo la promoción de Golden Boy Promotion En copromoción con Canela Promotion La empresa que nació grande Y boxeo de gala Boxeo de clase mundial Presentan a continuación Primera pelea Estelar de la noche Como supervisor Del Consejo Mundial de Boxeo Nos acompaña el doctor Lorenzo Soberanes Presidente Consejo Mundial de Boxeo José Suleiman Como jueces para esta pelea Omar Minton Junior De Reynosa, Tamaulipas Juan Carlos Pelayo De Tijuana, Baja California Francisco Flores de Ciudad Juárez Chihuahua El tercero en la superficie Del Distrito Federal Gabriel Peralta Molina Damas y Caminos A continuación Por el campeonato Mundial Plata Título vacante Del Consejo Mundial de Boxeo En la División de Peso Super Mosca Pelearon Diez rounds Presentamos primeramente En la esquina roja Con un historial De ocho peleas ganadas Dos pérdidas Un empate Dos de ellas ganadas Por la vía De no-cout Con 52 kilos 200 gramos Ella es De Uruguay Con ustedes La retadora Gabriela Gabriela La Gabi Puvier Babas y Gabi Nos presentamos En la esquina Contraria Con un historial De 34 Peleas ganadas Una pérdida Dos empates 23 de ellas Ganadas por la vía De no-cout Con 52 kilos 200 gramos Ella que dedica Su pelea A la afición De Morelia Michoacar Ella es De San Vicente Chico Luapan Zulina La Loba Muñoz Presentada la Gabi Miraloba Las dos derrotas De Gabriela Bouvier Fueron ante Mariana Juárez La mexicana El tercer hombre Gabriel Peralta Molina Sacándose una foto Previa Algo que no se da Habitualmente Martín Atípico Previo a la charla En el centro Del cuadrilátero La tranquilidad Del árbitro Del Distrito Federal Las chicas Promotoras Que van dejando El cuadrilátero Y las chicas Boxeadoras Que van quedando Cara a cara Segundos Abajo Foxport Más La pantalla Para todo el continente Va quedando Todo listo Para que suene El primer campanazo Ojalá que salga buena Zulina Zulina La loba Muñoz Enfrentándose A la uruguaya Gabriela Bouvier En combate Pactado A diez Asaltos Ahí están Trenzándose En el centro Del cuadrilátero Adelanta La cabeza Gabriela Bouvier Que si bien Tiene Once Peleas Como profesional Martín Ha peleado En escenarios Hostiles Como visitante Es decir Es una boxeadora Curtida Ha logrado acumular Mucha experiencia Tan solo Once peleas Y miren como arrancó Y miren como arrancó Intercambiando golpes En el centro Del cuadrilátero Pintalinda Otra vez La loba Busca abajo Mientras que Gabriela Bouvier Trata de descargar Metralla arriba Con cruzados De derecha Y de izquierda Ambas boxeadoras Quieren copar El centro Del cuadrilátero Ninguna Hace un paso atrás Prefieren cruzarse A golpes A caminar Otra vez Me parece Que van demasiado Frontales Con la cabeza Hacia adelante Como un tercer puño Ya son dos veces Que el señor Gabriel Peralta Molina Les tiene que llamar La atención Por choque de cabezas Trata de manejar Con el jab De mano izquierda Ahí está otra vez Después volvía Con el cross Y el gancho abajo Bien Zulina Muñoz Llegando contra la humanidad Busca con la derecha Larga Buen directo El mejor pasaje Del primer asalto Para la boxeadora mexicana Ya va a hacer las pausas Alejo Sabe esperar el momento Para lanzar los golpes Más indicados Y no lanzar en cantidad Y al bulto A mexicana Pasó rápido El primer round Le ha servido Recordemos siempre Que el boxeo femenino El round profesional Dura dos minutos Un minuto menos Que en el boxeo masculino A ver que dice Su entrenador principal Bueno ahí está La música Que tapa un poco Pero podemos apreciar Martín En este primer asalto Que ninguna de las dos Salió a especular Nada, nada Ambas boxeadoras Quieren el protagonismo Y la uruguaya Si bien Creo que este round Se lo ha dedicado La Loba Muñoz Por la claridad Sobre el final En los últimos 30 segundos O 40 segundos Del round Este Creo que la Gaby Boubier Ha hecho bien las cosas A lo largo del asalto Y ha demostrado Que no se lo va a llevar Por arriba La mexicana Segundo asalto De esta pelea Peso Gallo Está en juego El título mundial De plata Del consejo mundial De boxeo Toma el centro Del cuadrilátero Y avanza Con golpes rectos Directos La Loba Muñoz Pero la uruguaya Boubier Que no se queda Con ningún vuelto También responde También tira También pega También llega Me gusta la pelea Buena derecha De la Loba Una chispa Enciende Cualquier Cruce de golpes De parte De cualquiera De las dos boxeadoras En este round Salió a caminar Un poquito más La Gaby Boubier La deben haber mandado Del rincón ¿Verdad? Atención Que llegó la Loba La rincona La va a buscar Quiere descargar Toda su artillería Quiere Descargar metralla Se la aguanta La uruguaya Mete garra Charrua Arriba del cuadrilátero Estamos en Morelia En el estado De Michoacán Tiene la iniciativa La boxeadora De la casa La nacida En San Vicente De Chico Lopan Que pesó 52.200 Vamos a entrar En los últimos 30 segundos De la segunda vuelta Ahí está cortándole El cuadrilátero La Loba Muñoz Camina para los costados Gabriela Boubier Mete el gancho abajo De mano derecha La Loba Trata de mantener La distancia Con un jab De mano izquierda Gabriela Boubier Se pierde Ese volado Hacía muy bien Cintura Zulina Muñoz La boxeadora mexicana La que quiere escalar En los rankings Del consejo mundial Ahí está Rincon a la uruguaya Descarga manos Abajo y arriba Buen pasaje Para Zulina Muñoz Que siempre En los últimos 30 segundos Aprieta el acelerador Ahora Abanicaba el aire Y eso le permitía A Boubier Salir pegando Sonó la campana Martín Notamos que En este round En este asalto La Gabi Boubier La uruguaya Salió a mover un poco Más las piernas Que lo que le hizo En el primer round En el primer round Fue puro De enfrentamiento Y acá notamos A la Loba Muñoz Marcando muy bien El tiempo Y marcando Quizás en el boxeo Masculino A veces carece De esto Que está demostrando La Loba Muñoz Ella está tratando De acorralar Durante todo el asalto A la uruguaya Y cuando la acorrala No pega Dos piñas Se va Hace una descarga De no menos De 6, 7 golpes 8 Hasta que La uruguaya Haga un paso al costado O que La misma distancia No permita tirar golpes Muchas veces Vemos en el boxeo Masculino Que un boxeador A otro Lo logra Acorralar Le tira Dos piñas Y se va O amarra Acá vemos que La Loba quiere Castigar realmente A Uruguaya Que está haciendo Un buen trabajo De piernas Pero No tiene que quedarse A la distancia De Muñoz Tercera vuelta De la pelea Tenemos Tenemos los dos Asaltos Para la mexicana Martín Estamos de acuerdo Si Sin duda Podemos desentir Tranquilamente Seguramente Desempata Gabriel Dinoia El último Nuestro productor Quien también Está llevando La tarjeta En el control Central De Fox Sports Para toda América Un abrazo Enorme Para los amigos Que nos siguen Ahí estaba tirando Otra vez Buviere Se nota Que En el rincón Le pidieron Más actividad Ahí estaba Tratando De meter La mano abajo Con zurda Entra con cabeza Adelantada Peligrosamente Por eso Se tiene que cuidar De ese tercer puño Zulina Muñoz Ahí está Los guantes amarillos Tratando de cortar De rinconar Sale haciendo Pasos laterales Gabriel Abubier Pero ahí queda Entrampada Intentaba Muñoz Tiene que separar Gabriel Peralta Molina El hombre del Distrito Federal El tercer hombre En realidad El único hombre Arriba del cuadrilátero El único hombre Claro Arriba del cuadrilátero Para Este caso No vale decir Tercer hombre Son dos damas Y un caballero Aunque algunos puristas De lenguaje Dirían Si está correcto Decir Tercer hombre ¿No? Sin duda Sin duda Y cayó Muy bien Atención Atención Muy bien Al hígado La uruguaya Que va a vender Cara A la derrota Se levantó Se levantó Vamos a ver En qué condiciones Amarra inmediatamente Entró Claro Abajo Zulina Muñoz Atención Muestra todavía Movilidad de piernas La Gabi Bouvier Busca la distancia Mete con el 1-2 Ahí está otra vez Mete el cross De mano izquierda Buen pasaje Buen pasaje para Zulina Muñoz Pega y sale Pega y sale Pega y sale No quiere dar lugar A sorpresas Va a sonar la campana Si es que la escuchan Porque se está levantando Con todo el estadio Para alentar a la boxeadora local Y suena la campana Completamente dominadora La boxeadora de la casa La boxeadora mexicana Podía ocurrir Lo que ocurrió Corría el riesgo Gabriela La Gabi Bouvier Al cruzar golpes Con Muñoz Quizás Hasta con la cara descubierta Tal cual se lo están diciendo En el rincón ahora Cruzando golpes Con las manos abajo La cara descubierta Sin embargo El golpe llevó al hígado Claro Pero era un riesgo Que estaba corriendo Demasiado Debería aprovechar más El buen movimiento De piernas Que tiene la uruguaya Para tratar De confundir a Muñoz Ahí está El golpe Claro A la zona hepática Lígado Y el rostro De Bouvier Que lo demuestra ¿Verdad? Nos metemos En la cuarta vuelta Ya tendrá que ser De milagro Para la uruguaya Pese a que queda Todavía mucha pelea Por delante Tenemos Cinco puntos En favor De la boxeadora mexicana Cuatro puntos En realidad Estamos entrando En el cuarto salto Todos los rounds Ganó Y el tercero Con una diferencia De dos puntos De dos puntos Por la caída Por el knock down Ahí está intentando Otra vez Julina Muñoz Arrinconar Es una boxeadora Que tiene buena línea La Loba Corta bien distancias Y cuando llega Dispara Cuando llega Lanza golpes Buena derecha De ojo A su rincón Al rincón Empieza a costarle La pelea Empieza a dolerle La pelea Dos caídas En contra de la boxeadora uruguaya Y ahí va la Loba Muñoz Para descargar Para sacarla Para buscar un knock out 40 segundos 40 segundos Le quedan a la vuelta Se descuida Se descuida demasiado Se descuida demasiado La boxeadora uruguaya Bajo demasiado Tira golpes No deja Fíjese Va al suelo Va al suelo Porque está tirando golpes En el momento Que la encuentra La mexicana Es certera Tiene muy buena Puntería La Loba Muñoz Ahora es hora de quemar Para la Gaby Bouvier Porque ya estamos entrando En la mitad del combate Estamos entrando En la mitad del combate Y tiene una diferencia De puntos Realmente Muy muy importante Es más Creo que Así gane De aquí A que termine La pelea A todos los asaltos Va a ser difícil Que le den el combate Porque es incitante Y porque Muñoz Viene haciendo las cosas Realmente muy bien Y ha sumado Muchos puntos En estos Cuatro asaltos Quinta vuelta De la pelea Somos Fox Sports Para toda América Otro choque de cabeza Se enoja la uruguaya Porque interpreta Que en este caso Tiene la culpa La mexicana Y la mexicana Abre los brazos Como diciendo Pero si ella Me vio cabeceando Toda la pelea Me echa la culpa A mí Peralta Molina Y el árbitro Hizo seguir Siga, siga Haciéndole un homenaje A Pancho Con la Molina Me parece amigo Hay insultos Del rincón De Gubbier Van a con su pupila No me gusta eso Hay insultos Creo que Trata de De incentivarla Mediante Insultos Sí Otro choque más Deberán tranquilizar Al señor entrenador De Gaby Bouvier Ahí estaba intentando Bouvier Tratando de capear El temporal Mete buenos ganchos Abajo Al hígado Mire como entró Ahí con gancho Y con cross Qué bien Zulina Muñoz Aunque ahora Se la lleva La uruguaya Contra las cuerdas Es temperamental La boxeadora uruguaya Tan temperamental Como su entrenador Y ahora es ella La que manda Mire Koji Otro choque de cabeza Pero qué les pasa No creo que Ninguno de los choques De cabeza Haya sido Intencional Le da tiempo Tiempo para recuperarse Sin dudas Creo que La misma Quizás hasta torpeza Uy Pero esto fue tremendo Martínez Pero no veo Mala intención Le pone hielo El médico No hay intención Porque No hay intención Las dos Ponen mal la cabeza El mejor asalto De la uruguaya Hasta el momento Sin duda Ha demostrado Querer cambiar El temporal Tal cual decías Y ha demostrado También tener Con qué Creo que Aplicándole un poco Más de velocidad A sus movimientos Puede llegar A complicar Alaloba Muñoz Segura Estás bien Le pregunta El segundo Alaloba Segura De verdad Estás bien En la parte de arriba No en el techo De la cabeza Y ahí sale Y otra vez Las cabezas Que se pasan cerca Buena derecha Atención Atención Que está encontrando La beta Gabriela Bouvier Boleo Dos derechas Y la encontró Alaloba Que no parece Recuperada Del cabezazo Otra vez Chocan la cabeza Y otra buena derecha Extendiendo Todo el brazo Diestro Un buen directo Un buen asalto De Gabriela Bouvier Suena la campana Agencieló La charrúa Este A tener en cuenta Este asalto Que puede llegar A ser El que marque La diferencia La notamos Es bueno Es bueno Escuchar el rincón Es bueno Escuchar el rincón Ha ganado Sin dudas El asalto La Gabriela Está recuperada Ha logrado Molestar Ha logrado Preocupar Ya sea Alaloba Muñoz Como a su rincón A raíz de velocidad Como decíamos A raíz de De velocidad Y de movimiento De piernas De buscar El momento Para lanzar golpes Y Para lanzar golpes Y no Quedar A tiro A tiro Para Laloa Muñoz Esa hora Esa hora Puede empezar El cambio Del combate Y se puso interesante La pelea Sexta vuelta Segundo ciclo Segunda mitad De pelea Y parece que La uruguaya Al menos Anímicamente Ha podido Dar vuelta A las acciones Desde ese punto De vista No de los puntos Claro Claro que no Yo creo que también Puede haber Puede haber influenciado En el asalto anterior Que Laloa Muñoz Creo Salió también El aire Puede ser Trabajó mucho menos Que como venía trabajando Uy como se cruzaron En el centro Del cuadrado Tiene que terminar Abrazando Tiene que terminar Abrazando La uruguaya Bubier Un gran Gran derechazo Y ahí está otra vez Golpes cruzados Golpes directos Está complicada La uruguaya Después de tener Su mejor salto En el quinto Buen pasaje Para Laloa Muñoz Atención Tira también Un golpe abierto Gabriela Bubier Se hace buena La pelea Ahí estaba Intentando Otra vez La loba Menos de un minuto Busca un voleo De mano derecha La encontró Con la guardia Bien cerradita Ahí arriba A la boxeadora uruguaya Hace cintura Trata de amagar De mistear Buen pasaje De Zulina Muñoz Tira el jab De mano izquierda Está midiendo La distancia Peligro de cabezazo Otra vez Quedan en la zona De fuego Pega la mexicana Menos de 30 segundos Para que se vaya A la sexta vuelta Pelea Emotiva A continuación Robinson Castellanos Y Omar Estrella Mire que buena Derecha Metió Descendente Cambiándole el rumbo De la mano Verdad Otra vez Zulina Muñoz Que si bien No ha provocado Caída En este asalto Lo ha ganado Claramente La vuelve La vuelve Encerrar A la uruguaya Suena la campana Fastidiosa La uruguaya Pero Tiene que manejar Tiene que manejar Ella los tiempos Es inteligente el trabajo que hace Muñoz Que hizo Muñoz en este asalto Pegando y saliendo Llegando con manos muy muy claras Como las que vemos Alesia Graf Fue la boxeadora Que la derrotó En Alemania Fue la única derrota De Zulina Muñoz Estamos en el séptimo asalto Y hay que prestar atención Hay que ver si le dieron la orden De liquidar la historia A Zulina Pese a que tiene A una bravía Uruguaya del otro lado Un saludo a todo el Uruguay Que estará prendido El Uruguay boxístico Son buenos los ganchos Salida de mano izquierda De Zulina Muñoz Cuando se mete en la corta distancia Y en la media Tiene facilidad para penetrarlos Le han dado frutos Yo creo que Debido a muchos golpes De esa índole La Gabi Está moviendo cada vez menos Las piernas Y todavía queda Una eternidad Alejo Vive en mal donado Gabriela Bouguier Ha sido una pelea Intensa Áspera Vibrante por momentos Y accidentada Miren otra vez El cabezazo Pero sin duda Van las dos mal Alejo No creo que ninguna De las dos Lo haga Para sacar una ventaja Deportiva No coincido Martín El mismo ímpetu Que le están poniendo Al combate La misma garra Fuerza Bien Gabriela Con el 1-2 El jab de izquierda Y mandando Una derecha Descendente Interesante Otra vez la cabeza Está en pelea La uruguaya No nos hizo quedar mal Cuando dijimos En la apertura Que seguramente Iba a ser Una rival de cuidado Para Solina Muñoz O al menos Que le iba a dar trabajo Y si trabajara Los dos minutos Así Gabriela Dice Sería distinta La historia ¿No? Ahí estaba Buscando Con los ganchos Abajo El directo De mano izquierda De Gabriela Bouguier Que terminó Mandando En el último Tramo Del asalto Sonó la campana Comenta Martín El principito Koshi Por Fox Sports Muy buen round Para ambas boxeadores Creo Alejo Tratando de responder La pregunta Que hiciste recién Yo creo que Gabri Bouguier No Ha podido trabajar Con la dureza Que trabajó En este último Segmento De este séptimo asalto Es por la fuerza Es por la fuerza Creo que La Loba Muñoz Es más fuerte Que Bouguier Y eso Obviamente Hace que La más débil Se canse Más rápido Y más Que la más fuerte Creo que Muñoz Tiene un físico Muy muy fuerte Para el boxeo Femenino Y para sus Para sus Escasos 52 kilos Y eso Es lo que Está sufriendo Bouguier En este tramo De combate Octava vuelta De la pelea Ahí está Intentando Manejar La distancia Con la mano Izquierda Y otra vez La cabeza Peralta Molina Responsabiliza La boxeadora Visitante A la uruguaya Mire como maneja Ahí Como está intentando Su izquierda al hígado Está practicando La bouguier Y también la derecha A las zonas blandas Van al intercambio Van al cruce Estamos esperando Por Robinson Castellanos Y Omar Estrella Evento central De esta noche Desde Morelia En el estado De Michoacán Sale pegando La uruguaya Buscando Con ganchos Abajo Para el cruce Atención Con esa derecha Un cross Que se puede filtrar En cualquier momento ¿Cuál de las dos Estará mejor preparada? Las dos Han demostrado Ya a esta altura Que tienen Una excelente Preparación Y a juzgar Por quien viene Sufriendo más Voy a decir Que la bouguier Llega con un muy buen Entrenamiento Este combate Se va cerrando Esta octava vuelta Consulina Muñoz Tratando de recortar Espacio de caminar De la uruguaya Gabriela Budier Sonó la campana Eran cuatro minutos De batalla Creo que a esta altura O al menos En este asalto Se ha encontrado Una meseta En el combate En donde Suilina Muñoz Sabe que Si deja correr El tiempo Y deja que termine El combate Sin sobresaltos Se lleva el triunfo A la casa Y la bouguier Que a esta altura Y luego De las caídas Que sufrió En el tercer Y en el cuarto asalto Sabe que sería dignísimo Luego de haber exigido Tanto a la Loba Muñoz Terminar el combate De pie Se la vio Movediza En este asalto Se la vio Intentando Practicando El gancho De izquierda Al hígado De la Loba Muñoz Con poca suerte Pero Con continuidad Ahí está la campana Que llama A las boxeadoras A la novena vuelta En una categoría De los gallos Que tiene a Susy Ramadán Y a Yasmín Rivas Como mayores exponentes Que se van a enfrentar Por la pantalla De Fox Sports Durante el mes de octubre Tiene que prestar atención Está Calilla West Hay buenos valores En esta categoría De los gallos Ahí estaba El intercambio Cuidado Trata de mantener La distancia Gabriela Mira que buen directo De mano derecha Y en el retroceso Es donde pierde Vivacidad Donde pierde Dominio de ring Cuando retrocede Cuando va hacia adelante La uruguaya Puede Conectar A la Loba A la Loba Muñoz Están peleando A esta altura Del combate Alejo Y seguramente Ambas deben sentir El favor del combate Deben estar cansadas Claro que sí Y otro choque Y otro choque Le doy a la zurda Ganó la Loba Ganó la Loba Ganó la Loba Ganó la Loba Un aullido El combate Sin dudas Creo que el golpe Y creo que el golpe La decisión del árbitro Es correctísima Correctísima Porque si bien no era una paliza Podía llegar a hacerlo Podía llegar a hacerlo Ahí está la reiteración Martín Ese es el golpe Ese cross de izquierda Se va para atrás Bouvier Luego de recibir ese golpe Y creo Cuando hay dos boxeadores Arriba del rinito Se lo digo como boxeador Uno mirándolo a los ojos Al rival Se da cuenta Cuando un golpe Le llega y le duele Y fue lo que pasó aquí Porque nosotros Desde acá Nos dimos cuenta Recién Cuando la Loba Muñoz Fue a buscarla Con el cuchillo Entre los dientes Para tratar De terminar Con la faena Qué bien la Loba Qué bien la Loba En el momento en que Bouvier Una guerrera Una guerrera Hay que decirlo Dignísimo trabajo El de Bouvier Se le aflojaron las piernas Retrocedió Contra las cuerdas Ahí está el momento Y claro Estuvo bien el árbitro No, no estuvo Perfecto el árbitro Que me cuenta señor Que me cuenta señora La primera de la noche Estuvo buena No me lo puede negar Estamos esperando por Robinson Castellanos Y Omar Estrella Luego de esta Muy buena pelea Que animaron Zulina Muñoz Y Gabriela Bouvier Seguramente la Loba Quedará a las puertas De una pelea Por el título Del mundo Enfrentará a la que gane Entre Yamin Rivas Su compatriota Y Susi Ramadán ¿Por qué no? ¿Por qué no? Seguramente la va a pedir Esa pelea Y sale con la mano Y sale con la mano en alto Me llama la atención Que el segundo Estelar Van a estar peleando Susi Ramadán Y Yamin Rivas Una pelea Sensacional Por el título Del mundo CMB De la categoría Gallo La misma categoría Caballeros Atención Por favor Tenemos el tiempo De la Loba Muñoz Estaba de terminar Mentida también Claro exactamente Con 59 segundos Esto será el próximo sábado Por la pantalla De Fox Sports La vencedora De esta pelea Por knockout técnico Y nueva campeona mundial Plata Super Mosca La mexicana Zulina La Loba La Loba La Loba La Loba La Loba Fuerte el aplauso El aplauso Del auditorio Para la Loba Campeona mundial Plata Super Mosca Quien ha dedicado Su pelea A toda la afición De Morelia Michoacán Zulina La Loba Muñoz Ahí está la victoria Ahí están Los agradecimientos Ahí están Las ovaciones Salas de las Más 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 Más